La autopista Zapotlanejo, a la altura del macrolibramiento, fue zona donde se presentó un accidente entre dos vehículos de carga. El impacto fue por alcance y ambos camiones quedaron destrozados. Elementos de protección civil Jalisco se movilizaron al lugar y con equipo de rescate comenzaron a liberar a dos personas que estaban atrapadas. Los lesionados son dos hombres de entre 35 a 40 años, fueron llevados a un hospital en condición regular de salud. Un carril de la autopista quedó cerrado debido a este accidente. Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de resguardar el percance.